No son muertos en un día, pero se va a quedar mal. ¿Pasino le pasan de Superman? ¿Océ? ¿Superman? ¿Haciendo la música? No, ese fue el caballo. No fuera a hacer. Como el primero de enero de cada año, pues la entrada va a dar la relación hacia los nuevos 365 días que tendremos por vivir. Este calendario de Gregoriano fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Se utiliza la mayoría de los países del mundo. Pero hay países que no lo utilizan. Dice usted que en el calendario romano, por ejemplo, comenzaba el primer día del mes de marzo. Así que si no tirábamos por el calendario Gregoriano, todavía no faltarían todos los recursos para el cambio de año. Son algunas de las particularidades. Me encontré una semana más en un rato de lo que ocurrió en sí y en otra parte donde ya se dieron precisamente pues estos festejos de... ¡Ey! Están por allá, si me puedes escuchar, por ese rugido, la multitud... Bueno, los jóvenes, los papelitos, los diferentes idiomas, sino también los festos que se están repartiendo y se sigue todavía a mi alrededor. El ambiente es totalmente calio. Si realmente no se sienten... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!